buenas gente nos hallamos hoy en lo alto del pico villa mirar qué vista del angreo si bien tenía por ahí otra vista del angreo desde la ruta pampiedra la perayonga que os puse por ahí pues desde el otro lado pues aquí lo vemos a la inversa mirar riaño la felguera sama y ciaño y al fondo al fondo en lontananza el entrego hoy hace un día bastante cubierto por eso decidí venir aquí a villa que no tiene mucha altitud unos setecientos noventa y un metros mirar por ahí la carretera de los túneles tenemos desde aquí espectaculares vistas mirar ahí al fondo pola de siero de esta zona de noreña ya sabéis que aquí lindamos mirar con con noreña esto esta zona de aquí ya pertenece a noreña y tenemos unas vistas espectaculares mirar allí oviedo se trata de oviedo ahí enfrente mirar no sé si apreciáis ahí debajo de él la alambre de la alta tensión un edificio grandote eso es el luka el hospital de luka de la corredoria mirar y mirar ahí abajo tenemos tú de la veguín y qué deciros es una ruta muy fácil eh recomendable para hacer con niños mirar muy facilita cogéis la carretera donde la casona de los dorados del siglo XVII que aquí en villa se conoce como casa al marqués tiráis dirección al cementerio sobrepasáis el cementerio ahí está ascendente serán unos dos kilómetros de dura cuesta pero bueno muy fácil os echáis el tiempo que necesitéis y subís todo para arriba hasta el pueblo de la bobia cuando lleguéis al pueblo de la bobia hay una y tiráis hacia la izquierda hay por ahí varias casas hasta que vais a ver una casa donde pone un letrero o concejo de noreña seguís por ahí alrededor de esa casa hacia la izquierda izquierda a izquierda y no tiene pérdida hasta que llegáis a una mesa de estas de merendero y ahí tiráis por la mesa alrededor del picubilla y subís hasta aquí arriba mirad donde había ahí el ástil de una bandera seguramente y aquí coronáis la cima vamos a movernos un poco hacia allí para que veáis un poco la panorama el panorama que hay desde la vertiente de Tudela Beguín mirad quién dijo que no teníamos caliza aquí en Langreo mirad caliza en el picubilla piedra caliza qué curioso eh y no estamos en redes ni en Tarnani ni muy altos tan solo casi a unos 800 metros de altitud mirad desde aquí otra perspectiva esta vista interesante ruta ya os digo facilita para hacer con niños también con gente mayor mirad aquí Tudela Beguín como os digo siempre las heridas del hombre una explotación aquí a cielo abierto mirad un camión ahí en directo qué pena pero así es así somos los humanos no hay COVID-19 que nos gane somos el mayor virus que acabará con el planeta un día u otro aunque no lleguemos a verlo o sí quién sabe y nada gente con esta vista de Oviedo pues os voy a dejar estáis como siempre con Ciro 78 espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos adiós adiós Gracias.